Que tenga mayor expresión de integridad, pues va a decir, bueno, mejor de cuánto se hace de un insumato. Es como el futuro de ellos, ¿no? Mira, este estudio también muy bonito publicado este año, donde se pusieron con los patólogos a medir el tamaño del tejido linfoide en colícule serrativo. Medían los dos dos linfoides. Esto otra vez, es que mientras más grande era el tejido linfoide, menos respuesta a ver el insumato. Un estudio también de un poco paciente, pero bien interesante como pueden ver. Corencilla también está en Colombia. Hice el estudio PROSPEC, que es previsión personalizada. El expunite se suele meter datos, donde dice la edad del paciente, el sexo, la localización de la enfermedad. Y test genético se tiene la mutación 1, 2. Y test serológico, ASCAS, ANCAS, todo lo que ya ven en esa edad. Y dependiendo de la positividad, a la izquierda, por ejemplo, ese paciente tenía limitado, no tenía ANCAS negativo, NO2 negativo, y el riesgo de que se complique a tres años de bajo. Este acá de la derecha es mucho mayor porque tenía NO2 positivo, hasta positivo, ANCAS, IGA e IGA positivo. Ya mencionó Manuel sobre los predictores de respuesta a ver el insumato y enfermedad de Crohn. O sea, si no tiene cirugía previa, esto es también un ejemplo claro de la medicina personalizada. Si no tiene cirugía previa, si no ha usado previamente el TNTNF, si no tiene pístulas, si tiene la lumina bien, la PCR, pues se va a decir un marcador. Si tiene más de 19 puntos, tiene alta probabilidad de que responda a ver el insumato. Si tienes menos, probablemente la probabilidad de que responda a ver el insumato va a ser menor. Si intentaron hacer con entrepredictores, pero no solamente con vero, sino con un sequinumato. ¿Qué encontraron? Que sirve para vero, pero no te discrimina en un sequinumato. Es importante. O sea, están diseñados solamente para los pacientes con Crohn que vayan a recibir dedos insumato. También lo hicieron en coliculcerativa, en coliculcerativa dependiendo del nivel de albúmina, si la actividad es moderada, no severa, te da dos puntos. Si previamente no están dispuestos a antipenente, también te da tres puntos. Y si la duración de la enfermedad es más de dos años, te da tres puntos. Entonces, con esto que vieron ellos, básicamente que los pacientes que tenían mayor contagio respondían más a vero insumato. Más que hablar de vero insumato, es un ejemplo de la medicina personalizada. Por último, riesgo de toxicidad por un medicamento. Todos conocemos lo de la sapioprina, los niveles de kepurina, metritas, pedazas. Si tienen la mutación de este gen, riesgo de que uno en trescientos pacientes puedan hacer una mielosinfección severa. Eso no lo hacemos normalmente. Afortunadamente no tenemos muchos caucásicos en Colombia, pero 0.3% de las personas caucásicas tienen esta mutación y pueden tener ese riesgo de una mielosinfección severa. Lo otro, lo mencionaba la doctora, en un charabate, es medir el nivel de esencia guanina, a ver qué tanto está actuando la sapioprina o la aceita catioprina que utilicemos. Definitivamente, si tenemos el nivel de esencia guanina entre 230 a 260, el chance de esta reducción sistemática es de que respondan 3.1 veces más comparado con el que tienen niveles inferiores. Lo ideal, así como tenemos opción de medir el nivel de esencia guanina, sería medir también niveles de esencia guanina para utilizar el tratamiento. También se ha visto que los cortadores de la mutación del HLA-DQA1 tienen más riesgo de desarrollar anticuerpos en glicimapia de la luma, por lo tanto, esta población de pacientes pues tiene riesgo de pérdida de respuesta cuando usamos este tipo de respuesta. Entonces, les he mostrado que desde predisposición genética hasta la corrección de factores inmediados, lo que se llamaría prevención primaria, es lo ideal en un termo inflamatorio investigado. Después vendría la prevención secundaria. La prevención secundaria es que ya empezó la enfermedad o tiene factores de riesgo, para desarrollar la enfermedad, ¿qué estudio preclínico puede hacer yo en ti para que no desarrolle complicaciones de la enfermedad? Y ya después, lo que estamos haciendo actualmente es la prevención terciaria. ¿Qué prevención terciaria? Tratar al paciente con las úlceras, con la fístula, pero no hicimos nada ni de prevención primaria ni de prevención secundaria en estos pacientes y hacia allá creo que se debe dirigir el estudio o la prevención de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, ¿podemos prevenir la enfermedad inflamatoria intestinal? Este estudio espectacular, que salió, perdón, que tenemos desde hoy, seguimiento de 5 millones de personas al año, en ese seguimiento encontrarán 346 casos nuevos de enfermedad de Crohn y si somos adherentes a factores de bajo riesgo, modificarlos, no estamos diciendo nada que no se pueda lograr, eso va a prevenir 42% de los casos de Crohn y 44% de los casos de y por lo tanto, sí podemos prevenir la enfermedad inflamatoria y diciéndole por lo menos esto a los familiares en primer grado que tienen una parte genética más estrecha, se podría prevenir la enfermedad inflamatoria y evitar toda esta cantidad de casos que queramos llegar a hacer. Esta deopsia me gusta inclusive, tómenle foto esta deopsia a los médicos, a los residentes, porque esto le debe hacer uno como consejo para prevención de enfermedad inflamatoria intestinal en individuos a riesgo. Ejemplo de individuos a riesgo, definitivamente, pacientes, familiares, en primer grado con colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, hermanos, hijos, papás, lactancia, por lo menos de 6 meses, ojalá de 12, en un canfume, evitar la deficiencia de vitamina D, yo a todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, les digo niveles de vitamina D, y los disimpecies son muy fáciles, les puedes decir, mira, tómate esta calculita, son 7 mil unidades semanales, y por eso tiene el paciente, a 3 meses le hace control y atamismo. Minimiza el uso de aires, minimiza el uso de antibióticos en el brazo y en la niñez, lo del tabaquismo o también el papá que fuma, eso también es importante, o el papá que fuma delante del niño, que es un jugador vacío, también tiene que ver. Evitar alimentos ultraprocesados con aditivos, que se incluye bien con enfermedad de Crohn, también le digo, eviten carne roja, más carne blanca, más pollo pescado, zanfibra, más vegetales, más frutas, actividad física moderada, sueño regular, y algo pues, lo posible que no se exprese tanto, que no es posible. ¿Cuál es el futuro de la medicina personalizada? Aquí tenemos a todos los pacientes que tienen enfermedad, trataremos de predecir cuál de los familiares puede desarrollar la enfermedad, y definir por medición de biomarcadores cuál le va a tener una enfermedad indonente, enfermedad leve, y definir cuál va a tener una enfermedad más agresiva. Posteriormente, lo ideal es como el ejemplo que le guste con los microscopios, mirar a ver cuál expresa más el factor de riesgo moral pegado a la membrana, y decir, este paciente me va a responder a este medicamento, este otro paciente, el otro, o sea, como dividir los grupos sobre la posibilidad de que ese paciente te vaya a responder a un tratamiento de formato doctorado, sería lo ideal. Entonces, para terminar, la enfermedad inflamatoria intestinal está incrementando en nuestro medio un diagnóstico temprano y un tratamiento individualizado, es mandatorio hoy en día, el tipo de dieta, el abuso de antibióticos, use abuso porque a veces no se usa con una indicación bien estricta, la actividad física, el tabaquismo, entre otros, son factores de riesgo controlados, hay cosas que podemos hacer en enfermedad inflamatoria intestinal. Existen biomarcadores predictivos del diagnóstico, el curso de enfermedad inflamatoria intestinal, algunos están a la alcance de nosotros, otros no, por lo día no están a la alcance de nosotros. Y también estos predictores pueden también predecir un poco, después con tratamiento específico y si el paciente va a tener alguna toxicidad del medicamento. Definitivamente debemos cambiar el enfoque actual del One Site, o lo que se está haciendo en oncología, por ejemplo en cáncer de mama. Dice que mira, este medicamento está aquí, genera que aquí porque tienes este biomarcador positivo y te va a funcionar mejor. O no vale la pena darte tan oxígeno porque la verdad que no te va a servir a ti un paciente de cuidado. Y definitivamente el futuro de la medicina personalizada y de la inflamatoria intestinal es promisorio. Muchas gracias, profesor. Aplausos. Aplausos. Se van a presentar para empezar con la pensión de trabajo oral y recuerden después viene a la asamblea que es muy muy importante que todos estén porque es muy importante. Doctor Ricardo Olivero, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.